Hola, ¿qué tal? Comunidad de Geriatra y Consentido, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y, como siempre, sentarme aquí en esta mesa y compartir información para mí es muy importante, porque cada vez somos más, cada vez estamos creciendo de una manera exponencial. Me da mucho gusto porque sé que esta gran comunidad es una comunidad que va de la mano, con el conocimiento, con el compromiso de seguir adelante en esta etapa tan importante que es la vejez y el proceso de envejecimiento. Y, como siempre, estas experiencias que tenemos aquí con personas mayores las comparto directamente con ustedes. Y, como ya saben, tenemos un sello en particular, que es lo que nos distingue en Geriatra y Consentido, que es compartir la información de una manera práctica, sencilla, sin tecnicismos, para que todos ustedes puedan comprenderlo y aplicarlo siempre en casa o en donde estén. La historia de esta mujer, porque es una mujer, persona mayor de 62 años de edad, la cual, pues, estaba entrando prácticamente a la etapa de vejez, acudía por una enfermedad general muy sencilla, estaba controlada. Sin embargo, era una mujer muy dinámica, es una mujer muy dinámica, salía y venía y viajaba y ponía y quitaba. Hacía muchísimas cosas esta mujer, la cual había generado una economía bastante buena, proponía cosas en el círculo social en donde estaba. Es una mujer extraordinaria en cuanto a todo. Y yo le planteé una situación que a lo mejor ella no se lo esperaba. Y yo le decía, me parece perfecto esto, que usted haga esto, así quiero que sean todas mis personas mayores. Y yo, tratando de hacerla reflexionar, le dije yo, ¿qué pasaría, señora? ¿Qué pasaría si todo esto que usted ha propuesto, generado, todo esto que ha conseguido en su vida, en algún momento, se lo llegara a perder? Lo llegara, se le llegara a retirar todo esto que ha generado. Entonces, fue cuando ella se puso un poco seria y dijo, no, doctor, pues es que sabe que yo nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado y creo que ahorita que estamos platicando aquí, si yo llegara a perder todo esto que tengo hecho, etcétera, creo que me sentiría mal, creo que a lo mejor, no sé si caería en depresión, no lo sé. Dijo, pero creo que no, no me sentiría bien. Dijo, ¿por qué me pregunta eso? Le digo, yo le pregunto esto porque sé realmente que usted está viviendo una vejez bastante buena, pero para tener una vejez exitosa, le comenté yo, hay que ver lo que hemos generado, lo que hemos hecho, pero saber que en algún momento eso que hemos hecho y generado, probablemente lo llegamos a perder. Entonces, en este video vamos a hablar acerca de cómo sé yo realmente si soy una persona mayor resiliente, una persona mayor fuerte, a través de las experiencias que ustedes han vivido. Recuerden, antes de ir con la información, unirse a nuestra página de internet, geriatriaconsentido.com, para que, por supuesto, ustedes se adquieran nuestro curso digital y puedan seguir creciendo en esta etapa de vejez. Así que, vamos con la información. Muy bien, comunidad de Geriatra Consentido. Sabemos, y con el ejemplo que acabo de poner, que la vejez es prácticamente esto que acabo de decir con la señora. Es esa parte del éxito de hacer las cosas que tú quieres. Y eso me parece una cosa bastante buena. Sin embargo, ¿qué pasa, personas mayores que me están escuchando, cuando las cosas no salen como yo quiero? Porque sí puedo tener buena economía, puedo tener buena salud, puedo ser un adulto mayor que, no sé, viaja, que tengo mi familia, mi esposo, mis hijos, todo bien. Eso está excelente. Así quiero que sean todos. Pero, ¿qué pasa? Y cuando nuestra mente se va más allá, ¿qué pasa si entonces alguno de estos elementos ya no lo tengo? Me ocurre un accidente. Tengo una enfermedad. Tengo una pérdida. Hay personas que me han dicho, doctor, usted no sea negativo. Le digo, es que no es que yo sea negativo. Quiere decir entonces que estamos viendo todas las posibilidades de la vejez. No solamente lo bueno, vamos a ponerlo así. Tenemos que ver también el otro lado. Y a esto yo le llamo las dicotomías de la vejez. Las dicotomías de la vejez quiere decir que tengo, construyo, hago, pero cuando no lo tengo, ¿qué va a pasar? Cuando no lo tengo, ¿qué va a suceder? ¿Cómo lo voy a tomar? Porque la persona mayor, la mujer que les comenté, ella me dijo que probablemente no se iba a sentir bien al perder algo que ella había generado. Entonces, cuando la dicotomía son las dos cosas, lo bueno y lo malo, por así decirlo, cuando uno las dos y las dos la acepto, entonces eso es vejez exitosa. Porque siempre me dicen, doctor, ¿qué es vejez exitosa? Eso es la vejez exitosa. Lo bueno y lo malo, entre comillas, cuando lo uno, lo negro y lo blanco lo uno, eso es la vejez exitosa. Entonces, para poder entonces disfrutar de la vejez, para poder entonces tener bienestar en la vejez, es importante tomar en cuenta que en algún momento puedo yo llegar a perder algo que yo haya construido. ¿Qué puedo perder, doctor? No lo sé. Puede ser la salud, puede ser un hijo, puede ser a lo mejor un trabajo, puede ser la economía, puede ser mi casa, pueden ser una gran cantidad de cosas. Entonces, en el bloque que sigue, como siempre lo hacemos en el pizarroncito que tengo atrás, les voy a hacer a ustedes unas preguntas. Ustedes me las van a contestar. Pueden contestarlas aquí en su mente, como ustedes quieran, o las pueden compartir aquí en la comunidad de Geriatra y Consentido. Recuerden que somos una comunidad, y cuando somos una comunidad, todos debemos de participar. Todos. Yo estoy participando, obviamente, pero quiero que ustedes también. Entonces, cuando yo vaya poniendo la pregunta aquí en el pizarrón, ustedes la van a ir contestando y la van a dejar aquí en los comentarios. Hagan una reflexión. Y estas preguntas nos van a ayudar para entonces decir, ok, soy un adulto mayor exitoso, resiliente y fuerte. No lo sé. Ustedes me van a decir a través de estas preguntas. Así que vamos a ponerlas. Muy bien, comunidad. Entonces, recuerden que estamos hablando acerca de cómo reconocer si realmente soy una persona resiliente, fuerte, que tal vez, probablemente, digamos, es que me va bien en mi vejez, probablemente mi vejez no tiene enfermedad o algo así, pero tenemos que ver las dos partes de la vejez. Esta parte que a veces no nos gusta, y cuando integramos las dos, eso es realmente ser, digamos, una persona mayor exitosa. Ahora, a través de estas preguntas, vamos a ver si realmente o explorar esta parte que a veces, pues, no nos gusta, pero que también es parte de la vejez. Tenemos que integrarlas. Ahora, la primera pregunta es, ¿sigo adelante en momentos difíciles? Yo sé que en la vejez va a haber momentos desagradables, momentos complicados, alguna enfermedad, alguna discapacidad, algún duelo, problemas económicos, económicos, soledad, no lo sé, no lo sé, cualquiera que sea de ellos. Entonces, lo que tú consideres un momento difícil, ¿sigues adelante o realmente te abates? Dicen, no, pues ya es que ya se puso difícil esta situación de la vejez, mejor ya no continúo, porque esto como que no, no me cae. Creo que esto ya no es forma parte de mejor ya me voy, porque así dicen. Entonces, es muy importante que hagas el análisis. Si tú eres una persona que sigues adelante, a pesar de la dificultad, entonces eres un adulto mayor fuerte, resiliente, exitoso. ¿Sí? Siguiente. Aprendo de mis errores. Todos nos vamos a equivocar en algún momento, como sea y donde sea. Somos seres humanos. Entonces, si tú te equivocas en algún ejercicio que hagas, en alguna habilidad nueva que estés aprendiendo, te equivocaste con una pareja, te equivocaste con tus hijos, te equivocaste en alguna inversión, no sé, lo que sea, que también me ha tocado así. ¿Qué vas a aprender de esos errores? ¿Te vas a lamentar de tus errores o vas a aprender de los errores? Coméntamelo aquí, pónmelo aquí en la cajita de comentarios. Entonces, si tú te lamentas de tus errores, no eres un adulto mayor fuerte. Si tú eres una persona que sabes que te equivocaste y que dices, me equivoqué y ahora voy a aprender de este error, ah, entonces eres un adulto mayor, resiliente, fuerte y exitoso. Hace el análisis. Siguiente. Confío en mis habilidades. Todos nosotros, tú que me estás viendo ahorita, tienes una habilidad que probablemente yo no tenga o muchas personas no lo tengan. O me estás escuchando, tú tienes una habilidad artística, de error mental, verbal, manual. Yo qué sé. Todos tenemos diferentes habilidades. Pero cuando entramos a la etapa de vejez, decimos, no, hombre, yo ya no sirvo para nada. Y ya, ¿para qué? Ya tengo 80 años. Mejor ya no hago nada. Eso es no confiar en tus habilidades. Si tú eres una persona que confías en estas habilidades que tú tienes, vas a ser exitoso. Entonces, coméntame aquí qué habilidades tienes y si realmente confías en esas habilidades. Siguiente pregunta a reflexionar. ¿Soy flexible ante el cambio? Yo siempre se los digo a todos mis pacientes. La vejez no es estática. La vejez es cambio. La vejez es dinámica. Entonces, si yo entiendo que la vejez es dinámica, entonces voy a aceptar el cambio. Y los cambios pueden ser de diferente forma. En la familia, en la sociedad, en el trabajo, en lo económico, en lo que sea, en la enfermedad, etcétera. Entonces, si yo soy flexible al cambio, quiere decir que digo, bueno, yo ya sabía que esto probablemente iba a pasar. Soy flexible, acepto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, es muy importante que en la vejez siempre se fomente la flexibilidad. Flexibilidad cognitiva, flexibilidad emocional, flexibilidad física, etcétera. Ok. Siguiente pregunta que me van a contestar aquí. ¿Me adapto al medio ambiente? Si yo soy una persona mayor que me quedé solo por X situación, si yo soy una persona mayor que probablemente no tengo casa propia, medio ambiente, que a lo mejor vivo en un ambiente en donde a lo mejor no se valora a las personas mayores, ¿cómo te vas a adaptar a ello? Si yo vivo en un mundo actual en donde la tecnología predomina, en donde los cambios económicos predominan, tú como persona mayor, ¿cómo te vas a adaptar a eso? Aquí la palabra clave es adaptación. Si las personas mayores no nos adaptamos al mundo actual en cualquier ámbito, entonces la sociedad nos va a tender a reprimir, nos va a hacer hacia un lado. Entonces, ¿cómo te estás adaptando? Coméntamelo aquí también en la cajita de comentarios. Entonces, hagan esta reflexión, es una reflexión profunda, que a lo mejor va a llevar tiempo, no lo sé, pero háganla, comentenme aquí su experiencia y todos la leemos. Muy bien, Comunidad de Geriatría con Sentido, esta información creo que es de bastante valor, así que haz esta reflexión y como siempre, déjame aquí tu comentario. Recuerda unirte a todas nuestras plataformas digitales, TikTok, Instagram, Facebook y por supuesto, invita a más gente aquí a YouTube para poder seguir creciendo en esta página también de YouTube. También recuerda que tenemos nuestro sorteo en cuanto a nuestro curso digital que tú puedes adquirir de manera gratuita. Lo que tienen que hacer es irse directamente a Facebook, hay una publicación allí, le ponen su nombre, le ponen de dónde son, si quieren dejar su correo electrónico, también no pasa nada, dejan esa información y automáticamente van a participar, así que no dejes de tener esta gran oportunidad de adquirir el curso digital completamente gratuito. Gracias Comunidad de Geriatría con Sentido, también si ustedes quieren alguna asesoría personalizada, comunícate a WhatsApp o a Instagram para más información. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.